Música Tenemos tres años ya aquí en este local iniciamos con un concepto de tostadas y poco a poco fuimos adaptando más platillos como los hot dogs, las hamburguesas y también inventamos algunos platillos como el aguachile de oreja, el aguachile de cueritos y eso es lo que ofrecemos ahorita Bueno, surgió con la idea igualmente de meter un concepto de botana de aquí de León, Guanajuato pero pues complementando con más sabores y encontrar todo en el mismo lugar tanto las guacamayas, las tostadas, los taquitos los duros, pero si vienes aquí pues vas a encontrar todo completo El aguachile de cueritos surgió pues adaptando un poquito el aguachile tradicional que es el de camarón y nosotros lo adaptamos con la botana que es lo típico de aquí de León le metemos cueritos, oreja, pata, trompa y ya pues dependiendo del gusto de cada quien pues podemos combinar diferentes ingredientes aquí lo que tenemos especialidades es el aguachile precisamente los duros de harina preparados y las tostadas también que tenemos, la que más se vende es la de pata, la de reja y la de trompa tenemos la tostada de carne asada que bueno es una tostada caliente que lleva carne asada, lleva chorizo lleva también queso gratinado eso es algo también de lo que inventamos nosotros para dar un plus diferente a las tostadas bueno aquí tenemos lo tradicional que son la rusa y aparte tenemos una sangría preparada que es el refresco de sangría el cual lo preparamos muy parecido a la rusa el cual lleva limón, sal y queda muy rica también tenemos refrescos preparados y pues los tradicionales también raspados de sabores abrimos todos los días excepto los martes los martes está cerrado pero todos los días desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche estamos abiertos estamos en la colonia Manzanares en la calle Cumbres, número 708 muy cerca del templo de Manzanares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!